la orilla no la orilla regaleme no me quiero hacer algo no jodas venga, acá ya estoy desentrando cerramos ya entre 3 cuadros y es muy tarde que no hay ustedes de mañana hace rato que estamos ahí y por que no hayas vienes temprano pero nunca entran si nosotros no vamos a hablar no sé cómo usted va a ir afuera con la madre que el pendejo dijo que viniéramos luego como a las 4 me dijo a mi a las 2 me dijo mensaje, vámonos ya mujer curate, ya está toda lavada ahí me dijo si, es el último que me dijo a las 2 me dijo a las 2 me dijo encerrado no me echan más encerrado está no jodas escucharon va equipo contrario es grave jejeje